Familias de Almirante Brown, a los emprendedores, a los empresarios, a los trabajadores y a vos particularmente, compañero Darío Giustosi, todo mi afecto y mi reconocimiento por esta visión de futuro que tuviste en su momento cuando tomaste el municipio y trazaste ejes centrales como el desafío en un marco de políticas nacionales y provinciales que habrían oportunidades para traer inversiones que generen trabajo y desarrollen todo este proceso de reindustrialización fenomenal de la Argentina en los últimos años, realmente y hoy podemos ver con orgullo este parque industrial y particularmente esta empresa que son un orgullo no solamente para Almirante Brown, sino para la provincia y para el país. Y en especial quiero destacar el rol social empresario de Plakimed y el rol social con responsabilidad ambiental también de la empresa. Y veo acá muchos jóvenes, muy importante, que cada día más tomemos conciencia de todos los nuevos desafíos que nos plantea el cambio climático, como nos marcó hace pocos días en su encíclica el Papa Francisco. Esto es cuidar la vida, es cuidar nuestros recursos naturales, es desarrollarlos bien, es trabajar con todos los sectores productivos. Por eso hoy mirando al futuro quiero comprometerme con Darío y con Daniel Bolletieri, compañero intendente, a la ampliación de este parque industrial. Las 500 hectáreas tenemos que extenderlas y cumplir los objetivos de las 400 hectáreas más. De esta manera tendremos más trabajo, más oportunidades para los profesionales, para las mujeres, para los hombres de Almirante Brown. Y creo también que ahora tenemos que hacerlos madurar cada día más los parques industriales, consolidarlos, avanzar en su calidad, avanzar en todo lo que significa la competitividad y la productividad. Y como lo hemos hecho ya en 20 de los 120 parques industriales, porque los hemos triplicado a lo largo de estos años, junto a mi compañero Gabriel Mariotto que me está acompañando no solamente en la gestión, sino también a lo largo y a lo ancho de la Argentina para contar lo que fuimos capaces aquí de impulsar en reindustrialización, en infraestructura social, en aguas potables, cloacas, en todo lo que es nuestra visión de un sistema financiero con rostro humano que tiene que estar al servicio de la producción y del trabajo, que hoy lo es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, es el Banco de las Pymes, es el Banco de los Microcréditos, es el Banco de Fuerza Productiva e Incentivo para aumentar la capacidad productiva instalada. Y este banco que permite soñar y concretar los proyectos, es un barco, un aliado de los jóvenes emprendedores que también ya tienen en 25 parques industriales delegaciones del banco. ¿Para qué? Para que podamos integrar el capital con el trabajo y hacer progresar cada día más todo lo que nuestra materia gris y nuestra materia prima está en condiciones de brindar. ¿Qué es la materia gris? La fuerza de nuestros trabajadores, el talento de nuestros empresarios, la materia prima lo que nos dio la naturaleza, esto tenemos que industrializarlo cada vez más. Por eso yo quiero destacar también el trabajo que hizo Darío Giustosi cuando pensó no solamente en ampliar el parque industrial, en incentivar que lleguen inversiones, sino trabajar en los costos de logística, que es muy importante. Nadie va a hacer una inversión de esta característica y después cómo saco la producción, cómo llego a los puertos, cómo hago entrar los camiones. Y así fue que trabajó precisamente en lugares estratégicos. Y hoy quiero alentarlos a que miren hacia el puerto de La Plata, la obra portuaria más importante de la Argentina en los últimos 50 años, una puerta al mundo, más mundo en Argentina, más Argentina en el mundo. Esa es mi visión de futuro, eso es lo que me propongo llevar adelante en la agenda del desarrollo nacional como Presidente de la Nación. Es el momento, un país desendeudado, reindustrializado. Y allí van a estar las grandes oportunidades de nuestra clase media. Y queremos convocar muy especialmente, como recién decía Darío, con toda su experiencia. Se puede ser independiente, pero no indiferente. Creo que es un momento en la Argentina de reflexiones profundas. Y los empresarios lo saben muy bien. Esta empresa, más de 20 años, cuántas alternativas, cuántas veces el péndulo, íbamos para un lado y íbamos para el otro, íbamos para un lado y para el otro. Ahora que encontramos un rumbo, ahora que tenemos un gran futuro por delante, no es momento de tirar el esfuerzo por la borda, sino al contrario, de cómo cuidamos estas conquistas y cómo seguimos avanzando. Ese es el pensamiento que compartimos con Darío Sustos y todo el equipo aquí de Almirante Brandt y con todos los que me acompañan, porque realmente esto no es una cuestión de un espacio político o una identidad partidaria, es más profunda. Es la Argentina, es lo que tenemos que ahora llevar hacia adelante. Y yo aspiro a ser el presidente de la producción, del trabajo argentino, argentino, de la industria nacional, de la inversión, de la innovación, de la ciencia y la tecnología. Por eso venimos recién con Gabriel de un encuentro con los principales referentes de la educación pública. Y así está mi compromiso que lo vamos a hacer público en los próximos días, la universalización de la sala de tres, avanzar en la agenda de la calidad educativa, las dos lenguas. Es muy importante que toda la inversión, jornada extendida, y fundamentalmente seguir fortaleciendo nuestras escuelas técnicas, nuestras escuelas agrarias, a los jóvenes con el programa Envión, cómo buscamos formar de acuerdo a la realidad de cada uno de los parques industriales y las regiones productivas de nuestro país, formar esos recursos humanos para agregar cada vez más valor a las materias primas, torneros, matriceros y distintos tipos de especialidades, la industria del calzado, la industria textil, polo maderero, allí producir, producir cada vez más para que podamos vivir cada vez mejor. Por eso he querido estar hoy aquí para agradecerle a Darío, a Daniel y fundamentalmente al maravilloso pueblo emprendedor de Almirante Blanco. Más allá de cualquier alternativa política, siempre hemos tenido un vínculo con responsabilidad y con grandeza pensando en el bien común. Y acá estamos, esperando que nos den la posibilidad y el respaldo el próximo 9 de agosto para poder seguir haciendo cada vez más cosas por el desarrollo de Almirante Blanco. Muchísimas gracias.